Amigas y amigos de Radio Satellite Visión y América Visión, con gran placer presentamos la franja cultural llamada La Poesía y el Cine. Programa producido y conducido por el señor Héctor Alindor Marreros Vázquez. Director de cine, historiador y escritor de Perú. Bienvenido y éxitos. ¡Vamos al aire! El frito cajamarquino es uno de los platos tradicionales de Cajamarca, muy consumido, que está hecho a base de menudencias de cerdo, papa agresada con azafrán, ajipanca, entre otros ingredientes con insumos de alta calidad y que comúnmente se sirve acompañado con una buena porción de ceviche. En Cajamarca, este plato tiene una preparación muy fácil, pero que también tiene un excelente aroma y sabor y que junto al ceviche, logran una fusión perfecta de sabores. Ya lo sabes, en Cajamarca y en todo el Perú, el Perol de Mateo, guardianes del sabor tradicional. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos ya a La Franja Cultural, la Poesía y el Cine y estábamos escuchando a la voz de Juan Carlos Castopia, a quien agradezco mucho por haberme dado el inicio con una cortina gastronómica espectacular donde hablaba del famoso frito cajamarquino. Muchísimas gracias. Mi nombre es Héctor Marreros. Buenas tardes Europa, buenos días Perú. Y un abrazo cordial a todos ustedes, amigos oyentes, que cada miércoles nos vienen sintonizando a través de Radio Satellite Visión y América Visión. Aquí en esta parte también quiero agradecer a América Santiago, ¿no? A la gerente general, quien hace posible que nosotros lleguemos. Asimismo a todo mi staff de equipo de producción que están organizando todas las entrevistas. Y en esta cuarta entrevista que cierra el mes del amor de esta temporada 2021, han preparado todo un programa con invitada del país de Cuba, de la isla, que muchas veces hablamos, ¿no? Que Cuba es un país muy identificado por muchos avances que presenta, tanto en medicina del cine, que amo yo, la Habana, los festivales de Habana, ¿no? Bueno, hoy vamos a tener la grata conversación con la invitada Ia Ramírez, ¿no? Esta joven poeta, escritora, sobre todo para niños, gestora cultural. Durante el programa va a contarnos muchas curiosidades que yo tengo, tanto de su vida profesional como de algunos temas que me gustaría saber de la isla, ¿no? Bienvenida y es ¿Cómo estás? Tu saludo para Perú y sobre todo para todos los continentes que están escuchando en este momento y sobre todo a través de la poesía y el cine. Muchas gracias por la invitación al programa La Poesía y el Cine, la oportunidad de interactuar con su audiencia y dialogar sobre mi poesía y la cultura cubana. Muchas gracias a ti, Jess, por estar acá en el programa y, estimados oyentes, antes de empezar nuestra conversación con nuestra invitada de hoy, vamos a escuchar uno de sus hermosos poemas en la voz y sentimiento de Ia Ramírez. Adelante, estudios. Soy una muchacha sin memoria. Apenas reconozco los textos escritos por mí misma, la caligrafía heredada de mi madre, la hojarasca y el llamado de una y otra parte, ya no sé de dónde. A veces, un lugar me sigue. Lugar del que provienen ecos. Una soledad entre otras soledades. Lugar que ya no sueño. Donde felicidad es reposar en el intenso gemido de las dudas y un enjambre de tristeza me conducen al desorden. En el cerco, casi eterno para otros, casi nada para esta muchacha sin memoria. Bueno, yo, a escuchar este boema, me gusta el corte, sobre todo, cómo lo hablan, cómo lo estás enfocando, ¿no? Pero hay una curiosidad. Háblame, Jess, cuándo te comienzas a inclinar, cuándo te inicias, ¿cómo es el asunto que descubres que te gusta la poesía? Mis inicios en la poesía fueron en la etapa de la adolescencia, en la escritura como tal. Pero fui un amante del género desde que estaba en la educación primaria. Esa pasión me la inculcaron mis abuelos, porque me leían muchas estrofas, me leían muchas décimas. Y esa musicalidad, esa rima, me enamoró de tal forma que yo también quise hacer las mías. Ya no me conformaba solamente con escucharlas y con poderlas declamar en actividades de la escuela, en reuniones familiares, sino que también yo quería hacer mis propias versiones. Y así surgen los primeros poemas, y así surgen también mis primeras letras, vinculado también, y muy importante, a ese hábito de la lectura que tuve desde pequeña. Luego fue un largo camino por recorrer, donde me incorporo a los talleres literarios, ya una vez estoy en la universidad, y decido finalmente que quiero publicar un libro de poesía cuando tengo más de 200 poemas. Muchas personas veían en mí las posibilidades, y ¿por qué no? Yo me di a la tarea de buscar las herramientas y perfeccionar mi obra, y así es que llego a realizar mi primera publicación en el 2017. Debo decir que mi primer libro no es un libro de poesía, pero sí la poesía es la que me impulsa hacia el camino de las letras. El currículo que me agenció producción, descubrí una parte donde se habla que tú, específicamente, también realizas poesía para niños. Dime, ¿cómo haces para crear esa poesía? Porque entiendo que eres mamá, yo creo que eso te facilita observar a tu niño y crear para niños, ¿no? A ver, cuéntanos un poquito de eso. En cuanto a la poesía para niños, no me pasó de la misma manera. A la poesía para niños, llegué realmente quizás por casualidad o por cuestiones de la vida que te impulsan a crear para ese público. Y eso incluso siento que es una poesía mucho más difícil porque es un público mucho más sensible, un público al que hay que llegarle con el lenguaje y también con esa sensibilidad humana que requieren los más pequeños para entender todos esos procesos o de alguna manera entender el lenguaje de la poesía y el lenguaje de la vida a través de la poesía. Me ayudó mucho el hecho de ser madre, de tener un hijo que era incluso mi principal público y eso influye, eso influye y es determinante en cualquier proceso creativo. Pues, en el 2020 estrené mi primer poemario para niños, Retazos. Es un cuaderno hermoso que reúne poemas que van dedicados a los niños y sobre todo a esa etapa tan imprescindible en la vida de cada uno de nosotros que es la niñez. Son remembranzas de un adulto con respecto a su niñez, pero con este cuaderno no solo los niños pueden disfrutar, sino que también los adultos añorando, recordando esas anécdotas que quedaron de toda nuestra etapa de niños, junto a nuestros abuelos, junto a nuestros padres, primos, toda esa familia que tenemos muy cercana cuando somos pequeños. Y sobre las travesuras que puede tener un niño en un ambiente rural, en un ambiente campestre, que le aporta frescura también al poemario y podemos disfrutarlo en estos momentos a través de la red de librerías en Cuba. No es un libro al que se puede acceder desde Internet, pero ese es uno de los grandes retos que creo que tenemos actualmente, extender nuestra literatura al ciberespacio. No obstante, es bueno reconocer que se está trabajando en este sentido para lograr un mayor acercamiento al público internacional. Para mí Retazos es un poemario que me trae profundas alegrías y al mismo tiempo profundas añoranzas, porque precisamente las dos personas que me impulsan hacia el camino de los versos, que son mi abuelo y mi bisabuelo, ya hoy no están entre nosotros. Y es también un homenaje que yo le hago a los abuelos y a todos los abuelos en general, que son esas personas mágicas, maravillosas, que siempre nos regalan lo mejor de sí y que hasta el último día de nuestras vidas recordamos por los que son capaces de aportar. La literatura infantil cubana hoy tiene un excelente escenario. Hay muchos escritores que la están poniendo como bandera y eso es muy, muy importante. Y es muy preocupante actualmente en la sociedad, en todo el planeta, que es acerca de las famosas depresiones, esas emociones que se suelen dar por los momentos que se está pasando hoy en día por la presencia de esta pandemia. Entonces el encerramiento, el encerramiento, el confinamiento que viene teniendo la gente está dando resultados negativos. Y hablábamos con amigos que están en el área del teatro y en la poesía, por ejemplo los del teatro, están trabajando con la teoterapia, el teatro aplicado como terapia a través de dinámicas. Y la poesía están aplicando la terapia a través de la palabra, la potencia, el poder que tiene la palabra para curar o también para denigrar. Definitivamente lo sabemos. Tú como poeta, como escritora, ¿tú crees que la poesía ahora en estos tiempos actuales pueda servir como terapia? ¿Cuál es tu opinión? Aunque no te puedo hablar de la teoterapia en su generalidad porque desconozco los detalles más íntimos de esta terapia, sí te puedo confirmar que la poesía es el mejor alimento para el espíritu, el alma y el cuerpo. Son una diversidad de emociones que te llevan a considerarla como tal por el hecho mismo de que supone una sensibilidad extrema, el hecho de hacer poesía, de crear como género, es algo sensible, es algo sublime, aunque debo decir que hay diferentes tipos de poesía y que estamos ante la presencia de varias tendencias que muchas veces sí hacen que la poesía se torne un poco agresiva, por lo que creo que se puede hacer teoterapia, pero no con todo tipo de poesía. Es decir, esa poesía más marcada, digamos intimista, es la que más se acerca a esto y realmente no hay nada más relajante, nada más placentero, nada que te haga llevarte hasta los límites máximos de complacencia que tener entre tus manos un excelente libro de poesía que te hace soñar, que te hace volar, que te hace replantearte la vida, replantearte esas situaciones que estás teniendo, sacar de ahí el máximo provecho para hacer de tu vida algo más placentero y hacer de quienes conviven contigo, de la familia, de los amigos, mejores seres humanos, transmitiéndole esas ideas e incluso inspirándote en esos temas, inspirándote en ese género para trazar un nuevo camino o reforzar esas creencias que tienes. Escribes teatro para niños, como dramaturga has publicado esas obras teatrales pensando en los niños para ser actuado por niños y también para un público de niños puede ser de niños para adultos, pero dime, ya fusionando la poesía con el teatro, ¿qué efectos te suele dar? Combinar, en mi caso, que el teatro que escribo es teatro para niños, combinarlo con la poesía, me da la posibilidad de que ellos se acerquen a un género que conocen más. Es decir, el niño no se acerca primero al teatro, el niño se acerca primero a la poesía, lo está irradiando a través de sus libros de textos, a través de las vías no formales, que es una forma educativa antes de los cinco años aquí en Cuba y eso les da la medida de que ellos están cerca de ese género desde edades muy tempranas. Y en el caso del teatro, no son todos los niños que consumen teatro, que van al teatro o que leen o les leen teatro, pero sí, en el caso de mi obra, yo trato de fusionarlo porque creo que es una manera entretenida de que ellos se puedan entretener, digamos, y lo hagan con una forma ya conocida. Es decir, leyendo la poesía, que muchas veces no es la poesía, utilizo la poesía como forma básica para crear mis propias versiones, mis propias canciones en el teatro, en el caso de Coleta Corazón de Papel, que es mi primer libro, un libro de teatro infantil, donde se cuenta una historia basado en una escribanía, y entonces, en este sentido, los personajes cantan, y las canciones, por supuesto, parten de esas poesías, que ellos también lo pueden leer. En el teatro de la puesta en escena es para ser cantados, pero en ese caso, ellos pueden leerlos como poesía, y les puede funcionar, y creo que es una excelente manera de hacerlo, sobre todo con este público. Y a Ramírez, ¿qué tal? Si antes de continuar con la conversación, escuchamos otro de tus poemas, ¿de acuerdo? Y luego continuamos con la conversación. Adelante, controles. Profundidades. Aquí es donde extiendo mi llave y la tiro al vacío. Aguacero suicida donde duelen mis gritos y renuncio a convertirme en animal descompuesto, cada vez que todos desconocen, en esta vida de peces rumbo a la carnada. No quiero, pero otra vez soy carne que compone al demonio. Cuerpo turbio de muchacha urbana que pernocte en un bar y concede sexo a la intemperie. Un demonio en cuya piel se escurre el homicida que acuchilla cuerpos y los va dejando tirados en la arena, bajo el recuerdo de un ángel. Fuego que abre grietas a su nombre. Aquí es donde digo renuncio y mis pasos de travesti me acorraron. Y es, como escritora, como poeta, como comunicadora, te quiero hablar de un tema muy preocupante que es acerca de la lectura. Hoy en día vemos que el público se está alejando de la lectura. No sé allá en la isla cómo lo enfocan, porque ustedes tienen otro enfoque, por el sistema que llevan. Entonces yo quisiera que me cuentes un poquito cuál es tu opinión acerca de la lectura hoy en día. A través del proyecto de la famanía, que es un proyecto que fomenta la creación en jóvenes nacidos a partir de 1980, pero sobre todo que es un proyecto de promoción literaria que fomenta el hábito de la lectura a través de varias vertientes. Nosotros, el proyecto tiene seis años, casi siete años de experiencia, y en toda esta etapa hemos querido fomentar sobre todo en niños y adolescentes y jóvenes el hábito por la lectura y más bien que el hábito, el placer de leer, de dedicarle a la lectura un tiempo determinado, de tener hábitos en leer, incluso la prensa, en leer cosas que le puedan llegar de manera fácil a sus manos y que así ellos se puedan entrenar para luego cuando lleguen a una lectura especializada tengan muchas más facilidades que no solo se enfrenten a los libros de texto, a las tareas que le mandan en la escuela, sino a esos libros que a ellos les pueda gustar. Y en ese sentido nuestros planes de estudio aquí en Cuba incluyen muchos clásicos de la literatura que eso es muy importante para acercarlos, pero más que eso tenemos las librerías y las bibliotecas que hacen préstamos y es muy importante saber que el público cubano es un público lector, que los jóvenes también leen, aunque en los últimos tiempos en menor medida, pero que siempre se tiene un público y un público que muchas veces y según encuestas realizadas prefiere el libro de papel, el libro físico, aunque incluyen entre sus tendencias la lectura digital. Lectura digital que también se está expandiendo, pero que todavía no está generalizado porque no hay tiendas virtuales para comprar en Cuba, sino las plataformas internacionales. a toda la audiencia que me escucha y a todas esas personas que siempre están a mi alrededor y trato de seducir a través de mi propia experiencia, les puedo decir que no hay una actividad tan placentera como leer. Si lees, viajas, te inspiras, inspiras incluso a esas personas que están a tu alrededor. Surgen nuevas ideas, no solamente ideas para crear, sino ideas para replantearte algunas cosas porque son diversos los temas que se tratan, diversos son los géneros y estoy segura de que en cada página, en cada verso, en cada letra, encontrarás el aliento necesario para seguir viviendo cada vez con más ganas. Y es, yo he leído algunas novelas sobre tu país, la isla, sobre el régimen de Castro, ¿no? Y me interesa mucho, de verdad, me ha interesado mucho tanto su desarrollo desde el punto de vista político, ¿no? Pero no vamos enfocado ahí. Pero, sácame una duda, ¿es verdad que en la isla la movida poética es muy fuerte? La poesía en Cuba ha cobrado auge en las últimas décadas con un fuerte movimiento poético, voces representativas de la poesía, que esto lleva al traste la publicación de muchas obras y que se esté consumiendo mucha, mucha poesía en la isla de poesía tanto escrita, es decir, publicada como virtual. La lectura digital porque muchos autores cubanos ya están en las plataformas virtuales, se pueden comprar sus libros en Amazon y eso es una oportunidad que tenemos que gracias a la tecnología y a los avances que en este campo tenemos se puede acceder un poquito más a la poesía cubana en la feria del libro que es el principal evento que se hace todos los años en febrero se expone una muestra de lo más reciente en lo que a poesía respecta y algo positivo que hay en este sentido es la incorporación de voces jóvenes dentro de ese movimiento literario, voces jóvenes que ganan premios a nivel internacional y a nivel nacional y preponderá de alguna manera el género que muchas veces al nivel del público y de la lectura se queda en un segundo plano pero creo que en este momento compite bastante con ello y son los autores quienes a través de las redes sociales a través de las diferentes plataformas también contribuyen a la promoción y al consumo a través de materiales audiovisuales que pueden enriquecer ese universo y lograr una cultura con respecto al público del público al consumo de la poesía cubana interesante lo que nos cuentas pero eso es muy 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 hermoso escuchar hablar de eso de Cuba de verdad que alienta a su movida poética que interesante mujer a pesar de su régimen que tiene pero hay otro tema también que me interesa mucho y que yo admiro mucho el festival de la Habana de cine y como cubana sabemos que hay un fuerte movimiento en la movida cinematográfica entonces tú entonces tú como cubana allá en la isla sé y he sabido por todos que la movida cinematográfica es muy fuerte en este caso como poeta te pregunto ¿cómo ves al cine como hallado de la poesía? en la isla hay una fuerte movida cinematográfica son varios los artistas directores productores que se encargan de hacer un cine que compite cada vez más en festivales internacionales y que denota el crecimiento en esta en esta materia de nuestra cinematografía que a lo largo de la historia tiene fuertes exponentes que son reconocidos en Cuba y también en el mundo sobre todo si vamos a ver el cine vinculado a la poesía hay una película reciente que se llama Casal que es basada en el poeta Julián del Casal que es que vive en la Cuba de finales del siglo XIX y precisamente recrea toda esa época es una impronta que deja y creo que este acercamiento demuestra la sensibilidad que pueden tener los productores de hacer series que nos acerquen este género y la importancia que pueda concedérseles al género como tal y nosotros los poetas los que de alguna forma defendemos la literatura y la ponemos como bandera nos sentimos orgullosos de que esto suceda porque incluso en otras producciones también vemos como se abordan temas y como el tema de los artistas y el tema del arte es abordado dentro del género mismo y eso es algo plausible ¿Qué envía? lo que no suele pasar en mi país yo tengo que producir mis películas haciendo un montón de maravillas tienes pero ahora han desaparecido festivales de cine suele haber un festival pero hay pocas oportunidades tienes que haberte ganado un nombre para que puedas entrar dentro de 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 algún festival ¿no? y durante esta pandemia ya ha desaparecido y hoy hay virtuales que está entrando de latinoamérica pero por iniciaciones peruanas hay mucha ausencia de estos festivales de las organizaciones que solemos hacer estos festivales bueno en estos tiempos de pandemia ¿cómo vienes desarrollando tu poesía? estar durante bastante tiempo en casa a raíz de esta pandemia que nos obliga a cuidarnos a no salir de casa a no exponernos demasiado me me he dado la posibilidad de leer de leer mucha poesía y de crear de crear nuevos proyectos creo que en la vida no debemos lamentarnos por nada no debemos lamentarnos por aquello que creíamos que íbamos a hacer y no pudimos hacer no debemos lamentarnos por la imposibilidad de nuestras rutinas cotidianas en la vida de todos lo que nos pasa hay que tomar las experiencias positivas y creo que cada uno de nosotros tiene la posibilidad a raíz de estar en casa de hacer esas cosas que siempre quiso hacer de esos proyectos que estaban pendientes y en mi caso me ha dado la posibilidad de crear actualmente trabajo en un nuevo proyecto de poesía que sería para mi segundo cuaderno como tal de poesía para el público adulto y eso es muy importante muy importante para mí por el simple hecho de que a lo que te gusta debes dedicarle el tiempo y el espacio que quieres y cuando no lo tienes te lamentas pero cuando tienes la posibilidad realmente eso te hace sentir dichoso y es en esa etapa de dicha es en la que me encuentro actualmente los proyectos que quedaron en el tiempo y la promoción de mi poesía son las principales cosas que hago porque una de las de lo mejor que me ha podido pasar es que durante esta etapa he estado promocionando mis poemas a través de las redes sociales que es una forma de vincularme con mi público no solamente crear no solamente tener proyectos sino también dar a conocer lo que hago y creo que cada autor debe sumarse a esta estrategia de que sus públicos conozcan qué hizo qué está haciendo hacia dónde va y obtener los comentarios los likes de las personas que visitan mi cuenta la cuenta Yes Ramírez realmente es un gran placer un gran placer compartir y un enorme compromiso con todos mis lectores los dos poemas que hemos escuchado con un fondo musical ¿verdad? tú funcionas muy bien eso me encanta y sobre todo con el acento que los cubanos tienen eso le da un tono diferente y está muy bien con la música entonces yo quiero aprovechar para que nos cuentes un poquito o qué me dices sobre la música cubana y veo que fusionas tus poemas dime con qué música o qué tipo de música te gustaría más o sueles o vienes fusionando tus poemas generalmente los poetas fusionamos la poesía con la trova cubana que nos da la posibilidad de lograr unos poemas con marcado matiz y sensibilidad a la hora de llegar al público porque es una música además apropiada para este tipo de actividad y para el acompañamiento de este tipo de género sin embargo todo va en constante cambio y es por eso que ahora nosotros traemos una propuesta desde el trabajo de una de las miembros del proyecto de la Fomanía que es precisamente la fusión de la poesía con la música electrónica es un proyecto bien interesante que se llama Electro Poesía de Carla Hill y el DJ J. Lewis que próximamente estará estrenando varios capítulos que lo haremos a través de las redes sociales y las personas tendrán la posibilidad de disfrutar de esta nueva modalidad que en el país lo están haciendo solamente dos DJ y que está teniendo gran impacto en el público Electro Poesía estoy segura de que será una gran propuesta que tendremos próximamente acceso a nivel universal porque estará en el ciberespacio a través de todos nuestros canales y nuestros canales en Telegram página en blanco y también de la página de Proyectora Fomanía en Facebook y es al inicio del programa hemos escuchado una cortina informativa gastronómica espero que no te enojes conmigo porque creo que los cubanos también tienen ese ese aire de decir que tienen la mejor gastronomía del mundo verdad pues acá viene la guerra y es hablábamos del frito cajamarquino que nos explicaba nuestro invitado el chef peruano un saludo para Juan Carlos de Cajamarca al perol por favor un abrazo me estoy ganando un frito este plato del frito que son los guardianes del sabor de Cajamarca se prepara a base de la menudencia del chancho o del cerdo o del puerco como llaman ustedes pero durante la investigación también hemos visto que ustedes tienen un plato bandera preparado con el cerdo como buena poeta ábrenos el apetito que nos haga agua a la boga con lo que nos vas a contar háblame de tu gastronomía háblame como la gastronomía cubana y si es verdad que un poeta cocina como una deliciosa poesía que llega a los oídos adelante y es exagera míntenos pero ilusionanos para ir a Cuba a comer su plato favorito la gastronomía cubana es una exquisitez desde los platos tradicionales de la comida criolla hasta la combinación que va teniendo en nuestros días con la comida internacional bueno decir que el plato típico del cubano es el cerdo asado generalmente específicamente el cerdo asado en Cuba que es una tradición de nuestros campos que se ha trasladado y se ha generalizado de una manera espontánea y enriquece como tal la vida del cubano este plato acompañado del arroz con gris unos platanitos fritos y la ensalada la ensalada mixta ensalada de estaciones aquí en Cuba se consume mucho el aguacate el tomate el pepino la col estas son algunas de las ensaladas que enriquecen nuestro paladar y el cubano es un es una persona amante de su cocina y de sus tradiciones de celebrar sus fechas especiales esas fechas que se conmemoran a nivel nacional y de celebrar también las fechas específicas de sus celebraciones y demás con esto además usamos la combinación del arroz blanco con el potaje del frijol negro la carne de cerdo es es muy frecuente en nuestra cocina también la carne de pollo y también se combina con con otros fritos plátanos fritos la yuca con mojo que es una exquisitez también de nuestra cocina la inclusión de las viandas como el ñame la malanga el plátano el boniato la yuca que son las más frecuentes y creo que que no hay nadie que se resista a nuestra cultura culinaria evidentemente hay un dicho que dice que el amor entra por la cocina y creo que que por la cocina y acompañando todo esto también entra el amor y entra la poesía cualquier poeta en Cuba hoy adereza sus versos desde la comodidad de su hogar y con ese sabor que nos caracteriza bueno para sentar el plato que nos estaba hablando Ia Ramírez vamos a escuchar una poesía más como un asentativo al plato bandera de Cuba a ver adelante controles mi cuarto es una isla mi cuarto es una isla bajo un muro cuatro paredes y la esperanza de cruzar la barrera siempre una barrera cercenando los tímpanos siempre una barrera por la que no puedes ver la orilla y dejar atrás la isla no importa que sea lo único que tengas mi cuarto es una isla entre una calle y otra cuatro paredes que amarillean dispuestas a sangrar por la barrera muro el muro que no es una barrera y donde tanto se han podrido o han visto reventar la posibilidad y es háblanos de tus publicaciones cómo vas en ese punto a ver cuéntanos un poquito mi primera publicación fue en el 2014 un poema publicado en la revista el mar y la montaña que es una revista de acá de mi guantánamo y que me abrió las puertas junto a otros jóvenes que aún no habíamos publicado este poema siempre lo llevo con mucho cariño por el hecho de haber sido esa obra que crees lista para publicar y que te atreves a extender a un público más diverso y entonces este es el poema profundidades que está incluido en uno de mis libros a esas publicaciones después vinieron otras publicaciones en revistas nacionales tanto empresas como virtuales y luego la participación en concursos internacionales me propició incluirme en varias antologías y publicaciones de otras de otras naciones ya hoy tengo mi obra está publicada en más de cinco países entre ellos en seis antologías y eso eso estimula al escritor sobre todo cuando aún no tienes un libro publicado mi primera publicación ya como tal fue mi libro Coleta Corazón de Papel en el 2017 por la editorial El Mar y la Montaña y en el 2018 publicó retazos bajo el sello editorial de Ediciones La Luz que es una de las editoriales de la asociación Hermanos AIS en el país una editorial muy reconocida con mucho prestigio pues sus libros son de los más demandados y con un nivel de exigencia un nivel de detalle un nivel de promoción de hacer toda una campaña alrededor de los libros que saque este editorial que fue una de las cosas por las que elegí publicar porque realmente es de referencia tanto para el ámbito nacional como el ámbito internacional los libros que salen de la luz salen con mucha luz como alguien ha dicho y en el 2019 ya estreno mi primer poemario para adultos Los Ombligos del Mundo también bajo el sello de la editorial El Mar y la Montaña una publicación que me ha dado muchas alegrías sobre todo porque es la poesía la que me me impulsa a iniciarme en el mundo literario tardé cinco años en publicar ese libro pero creo que valió la pena las reacciones que ha tenido en el público el impacto han sido muy positivos y eso me llena de mucho orgullo tengo otras publicaciones pendientes aún en revistas en antologías incluso libros que ya estoy preparando y que sé que van a estar muy pronto para todo el público que me sigue Yés Ramírez verdad que su nombre es Yeseña Yeseña Ramírez pero su seudónimo es Yés aclaramos esto y mil disculpas por no hacerlo al inicio pero hay que romper todo ese protocolo bien Yés hemos hablado de cine que hay una buena movida cinematográfica ya en la isla lo mismo del movimiento cultural una de las preguntas que que siempre cuando hemos conversado con amigos con amigos cubanos nos suelen contar de que todas las publicaciones el estado la recibe muy bien y les da un breve incentivo ¿no? es por eso que los cubanos leen bastante y tienen muchas publicaciones ¿qué me dices del respaldo de las instituciones a la poesía? Por fortuna el movimiento cultural cubano las instituciones cubanas apoyan la poesía le dan todo su apoyo en tanto a la creación la producción y la difusión de la obra de los poetas cubanos y es un tanto es muy positivo a la hora de la creación poética como tal y del fomento de la lectura de la poesía con respecto a otros géneros a veces la poesía queda un poco relegada a un segundo plano porque no tenemos un público seguidor como lo tienen un tanto las novelas los cuentos digamos otros la ciencia ficción otros géneros pero si tenemos un público latente un público que nos sigue la venta de los libros es lo que más nos dice lo que se está consumiendo y siempre estamos pendientes de los libros que salen a nuestras librerías la manera en que van saliendo y van teniendo impacto en el público y eso nos reconforta a nosotros los escritores como tal nuestro país potencia la creación en todos los sentidos no hay una restricción por escribir un género o otro los escritores tenemos la posibilidad de presentar nuestros libros en editoriales y después que son aprobados ya pasan a un plan editorial y con un tiempo prudente ya son libros que salen publicados y que se presentan en nuestra feria internacional de La Habana y luego salen a las librerías como tal y eso es algo importante en el sentido de que hay acceso hay acceso a esos libros con precios bastante económicos que que posibilitan que un mayor número de personas accedan a ellos y ahora mire hemos hablado de un rico movimiento cultural que se viene desarrollando en la isla tanto en el cine y en la poesía y el empuje que le vienen dando a los cubanos a sus poetas eso es muy interesante eso nos alegra mucho de verdad amigos oyentes es muy hermoso tener esta conversación y es háblame de tus futuros proyectos dentro de la poesía como también del teatro y qué actividades más tienes como gestora cultural allá en tu país y es planes futuros tengo muchos sobre todo relacionados al campo de la creación de la creación y de la promoción literaria como tal estoy trabajando en varios proyectos para próximamente presentar editorial y publicar nuevos libros de poesía de teatro infantil sobre todo en esto es que estoy ya culminando los proyectos en el proceso de revisión y en el plano de la promoción literaria estoy trabajando en un taller taller página en blanco que es con jóvenes que están escribiendo de manera distante a las instituciones culturales y al movimiento de talleres literarios y demás es decir jóvenes que han acudido al llamado que hemos hecho desde el proyecto de la afomanía para incluirlos en este taller de escritura creativa y ha sido está siendo como tal una experiencia maravillosa en el primer encuentro tuvimos la satisfacción de contar con la escritora Nora Coria de Argentina quien nos transmitió sus experiencias con este tipo de talleres talleres virtuales a través de WhatsApp porque en este tiempo de confinamiento es una de las mejores cosas que podemos hacer en ese sentido acercar a todos esos jóvenes que están creando y ofrecerles las herramientas necesarias para hacerlo el hecho de que utilice parte de este tiempo de confinamiento para la creación me da la medida de que va a haber tengo un futuro inmediato bastante productivo donde además de estar culminando estos proyectos estoy también escribiendo nuevos libros para posteriores periodos creo que que a pesar de todo el camino que he logrado en la literatura que son siete años vinculados a la labor literaria estar en este 2021 ya celebrando mis tres libros y pensando en otros libros ha sido lo que me impulsa hoy actualmente hacia esos planes futuros muy bien yo te felicito y te deseo todos los éxitos del mundo en tu carrera como poeta escritora y gestora cultural no me queda más que decirte muchas gracias por haber aceptado estar acá en mi programa y ojalá que no sea la primera vez ni la última pero ya te comprometo que más adelante voy a tenerte en otro programa mucho más abierto hablando de la isla y de otro punto más gracias y estas palabras finales del programa me gustaría agradecer este puente comunicativo que se ha extendido en medio de la pandemia entre nuestros países para de una manera u otra hacer crecer la cultura universal conociendo acercándonos al quehacer de la poesía y del movimiento cultural cubano es para mí un gran honor y un gran orgullo la invitación a este espacio donde se habla de cine y de poesía y donde nos hemos acercado un poco a mi obra a la obra de Yes Ramírez esa escritora que lo invita a seguirme a través de las redes sociales para que conozcan un poco más de mi obra las redes sociales personales y también la de mi proyecto de proyectora Fomanía que es un proyecto que siempre voy a defender como bandera porque defiende la escritura de los jóvenes escritores y eso creo que que para cualquiera es un privilegio y un orgullo el reconocimiento que puedan tener esos jóvenes que inician en el camino de las letras para que sean los que sigan caminando por ese puente que estamos extendiendo hoy muchas gracias a toda la producción del programa a la dirección por tener la gentileza de invitarme he sido una invitada totalmente feliz muchas gracias a toda la audiencia por tener la paciencia de escucharme y de conocer sobre la cultura cubana nos encanta conversar contigo y muchísimas gracias y bendiciones estimados oyentes ya llegamos a la parte final de la franja cultural la poesía y el cine a nombre de Radio Satellite Visión y América Visión y de la gente general América Santiago y de todo mi equipo de producción de Perú les digo muchas gracias por sintonizar la emisora y sobre todo al programa número uno de Radio Satellite Visión y América Visión la poesía y el cine acá este humilde servidor Héctor Marrero le dice muchas gracias y no se olviden de sintonizar el próximo miércoles aquí en la misma hora de acuerdo a la hora y horario que emite la frecuencia de Radio Satellite Visión y América Visión bendiciones para cada uno de ustedes un abrazo un abrazo fuerte un abrazo fuerte 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 chau 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 amigas y amigos de Radio Satellite Visión y América Visión informamos a ustedes que ha finalizado la franja cultural llamada la poesía y el cine programa producido y conducido por el señor Héctor Alindor Marreros Vázquez director de cine historiador y escritor de Perú gracias por acompañarnos en sintonía hasta luego que se ve y no ni 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 CC por Antarctica Films Argentina